¿Cuál es el estado actual de las investigaciones en Estados Unidos? ¿Cuál es el estado actual de las investigaciones en Estados Unidos? ¿Cuál es el estado actual de las investigaciones en Estados Unidos? ¿Cuál es el estado actual de las investigaciones en Estados Unidos? ¿Cuál es el estado actual de las investigaciones en Estados Unidos? ¿Cuál es el estado actual de las investigaciones en Estados Unidos? Y así surge la idea de construir el primer centro de investigaciones biológicas. Es el pequeño centro. Aquel era el primero que tuvimos comparado con este pequeño. Tiene alrededor de 4.000 metros cuadrados. Donde se formó precisamente casi todo el personal que va a venir a trabajar aquí. Y después, más adelante, con consecuencia de todo este proceso, surge la idea de este centro. Tampoco fue absolutamente casual. Estimulado por los resultados obtenidos en el centro de investigaciones biológicas, surgió la idea de hacer un esfuerzo mayor. Y en esto contribuyó mucho una idea de la ONUDI, Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Ellos tenían el proyecto de hacer un centro de ingeniería genética y biotecnología. A nosotros llegó la noticia de la idea de hacer este centro. Naturalmente, nosotros aspirábamos de ser posible a que nos asignaran ese centro. Y en vista de aquella situación y la diversidad de aspiraciones para no entrar en conflicto con nadie, es que decidimos renunciar a aquel centro y desarrollar el centro por nuestra cuenta. Cuando apenas han pasado cinco años y medio de la conversación con el doctor Clark y hayamos podido inaugurar este centro.